Uguayala, jugador de Tigres, dijo que el equipo se preparó lo suficiente durante las dos semanas para enfrentar al Atlante, por lo que confía en sacar los tres puntos. El equipo se preparó para plantear un buen partido, pensando que en frente sí está un rival que le gusta jugar, que maneja bien la pelota, pero se trabajó bien y empezamos a tocar los tres puntos. Es un jugador muy desequilibrante, también tiene goles, pero independientemente de eso, nosotros estamos preocupados por hacer nuestro trabajo, es una defensiva, mantener el cero, sabemos que es importante, fundamental y a la hora de atacar, tener mucha movilidad, jugar por jugar para que tenga más oportunidad.